Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Miren, digamos que es un tema bien sensible por la situación política regional. Acá, hacia Chile, se fomentó una migración venezolana muy fuertemente. Bueno, recordemos que el presidente Piñera estuvo en el show que hicieron en Cúcuta en febrero del año 2019. Y él estuvo en la frontera con Colombia y invitó a la gente de Venezuela a que se fueran a Chile. Entonces eso generó una migración muy, muy, muy acelerada. Que inicialmente fue una migración de, como se dice acá en Chile, de clases medias altas venezolanas. Y que progresivamente se ha ido ampliando a otros sectores. Y son sectores que no todos, pero en buena medida, vienen con un discurso anti-chavista. Y más que anti-chavista, anti-maduro. Así muy fuerte. Entonces, acá en Chile hay mucha gente que es sensible a la situación venezolana. Porque dicen, bueno, pero es que conocí un venezolano, conocí dos venezolanos y le hablaron peste. Entonces hay mucho, creo que ahí hay un factor. El otro factor también que es muy clave, que yo lo retraté en un artículo que hablaba del Chile suela, es cómo las derechas latinoamericanas, en concordancia con las tramas comunicacionales imperiales, lo que buscan es separar entre los buenos y los malos. Entre la dictadura y la democracia. La democracia estaría con ellos y la dictadura sería el Castro-chavismo. Entonces también la referencia a Venezuela es una forma de dividir entre buenos y malos. Entonces pasan cuestiones insólitas, como que acá en Chile tenemos un gobierno que se apartó completamente de la constitución, que lleva un año utilizando a las fuerzas armadas como fuerzas de choque contra el pueblo, hay asesinatos, mutilaciones, pero el problema recurrente es el nuevo informe de Naciones Unidas o del Comité de Independientes que dice que se viola los derechos humanos en Venezuela. Hay un meme muy divertido que había dando vuelta, que era de hace 12 años, tú le preguntabas a un chileno dónde queda Venezuela y ni sabía dónde queda Venezuela. O sea, los chilenos pensaban que Venezuela era, no sé, como Colombia, no sé, estaba al lado Colombia, porque Colombia era como estas imágenes tipo Miami que aparecían en la propaganda. Y ahora resulta que hay mucha gente que tiene opiniones muy formadas y nunca ha ido a Venezuela. Entonces creo que hay un tema a nivel del manejo de la opinión pública que tiene que ver con eso, pero también hay señales más esperanzadoras, ¿cuáles? Recientemente se acaba de liberar un informe, una información, que muestra que en octubre del año pasado, recordemos que la movilización parta porque los estudiantes secundarios llaman a saltarse a los torniquetes para evadir el pago del pasaje de metro, del transporte público, que había subido 30 pesos. Y en ese contexto hay una quema coordinada un día de más de nueve estaciones de metro en Santiago. Ahí Piñera salió diciendo que había un enemigo poderoso y de que había financiamiento y organización desde afuera para propiciar las movilizaciones. Lo que nos enteramos hace un par de semanas es de que eso fue porque le llegó un informe de la Agencia de Inteligencia del Ejército de Chile donde el informe decía que había más de 600 ciberguerrilleros venezolanos en esos días coordinados para generar desestabilización. Mira, es tan absurda la situación. Nosotros hoy día vamos a, hoy día en la noche vamos a entrevistar... ¿Cómo se llama el compañero? El compañero que se llama Pedro Carvajalino, que es un youtuber venezolano, entendemos, que es de zurda conducta. Claro, de zurda conducta. El informe era tan ridículo que señalaba a Pedro Carvajalino como uno de los comandantes de esta ofensiva insurreccional en Chile. Entonces, un poco por qué se los planteo. Porque la Fuerza Armada Chilena y la derecha, como han sido formadas en esta trama de distorsionar de la información, de distorsión de la información, insisten en cuestiones como esta, pero cuestiones como esta han quedado completamente deslegitimadas. O sea, la gente acá en Chile se ríe de cuando intentan la meter a Venezuela. Independiente de qué poder, alguien que tenga una mala... que crea, no sé, de que Maduro es un dictador, pero nadie cree de que Maduro está organizando una guerrilla en Chile para desestabilizar la democracia. Que es un poco lo mismo que decía la derecha en la unidad popular. Decía de que acá con Allende van a venir Cuba y la Unión Soviética y te van a quitar a los hijos. Bueno, lo bueno es que ya cada vez hay menos posibilidades de que algo como eso ocurra. Porque hay muchísimo más acceso a la información. Chile ya vivió un golpe de Estado. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.